Vinimos con lo bueno. Ah, jaja, ahí. Por ese es Hop, el hijo del chimio. Hop, ¿qué está pasando? Todo bien, todo bien, todo bien. Papi, me dicen que aquí está la verdadera melaza de Santo Domingo. Claro, claro. Vine a buscarla. Vine a buscarla. No sé la que hay, pero estoy loco por probar. Va a ser el primer chimio que pruebo desde Puerto Rico. El chimio clásico es un pan de agua, un pan largo, parecido al pan francés. Ah, está. Con repollo, tomate, cebolla, cachín, mayonesa, la carne, el pan, el disfrazado, le adicionamos el bacon y el queso. Está bien, pues yo tengo que probar un chipito de todo. ¿Y qué día ustedes están aquí? Estamos todos los días. De seis, de siete de la noche a doce de la noche. Todos los días. Ay, Dios mío, yo quiero de todo. Qué problema. Pero por un próximo visito, por un poco comérselo. Tú dijiste que estás aquí, ¿de qué hora a qué hora? De siete de noche a doce de la noche. De siete a doce. Quizás venga mañana a probar la yaroba. Está bien, vamos. ¿Preparamos? ¿Qué carne es esa, papi? Hamburger. Esa carne de hamburguesa. ¿Y eso con eso se hace el chimio? No, eso es hamburguesa. ¿O eso es hamburguesa, hamburguesa? Allá, allá, allá. ¿Se hace carbón? Sí. Oh, estos vistecitos. Mira lo que me pusieron en las manos. Esta gente sí sabe. De la calle. Esto es República Dominicana. Vamos a mudar para acá. Tengan cuidado. Venga para que prueben. Esto está mejor que hacer el polvo. Sabe carbón, es buenísimo. ¿Tokecito a carbón? Sí. ¿Tokecito a carbón? No es para mí nada más. Ustedes se lo merecen. Ustedes me trajeron aquí. Luis, mete mano, papi. Ah, oye. Eso es. Así es. Estamos en República Dominicana pasando la melaza. Oye, por ahí un pana mío. Gordito, oíste. Este es el famoso disfrazado. De Claudio Chibi, que supuestamente que esto es la verdadera melaza de aquí. Lo vamos a probar. Esto es un pancito de agua. Miren la que hay. Vamos a darle. 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 Sabor a carbón, excluyente del pan, la mañoneosita y queche. Vamos de nuevo. ¡Al perro! Deme la Zalandia, familia. Melaza botánica. Deme la Zalandia. Bueno, estamos en República Dominicana, probando el chimi. ¿Qué es la que hay? Aprobado por melaza. 100%. Se nota que está bueno porque está sudando, papá. Óyeme. Tomatito fresco. Repollito. Comida de calle, de verdad. Óyeme, si viniste a República Dominicana y te comiste un chimi, no estás en nada. No estás en nada. No estás en nada. Esto es comida de verdad. Melaza. Dame a ver eso por la entrada ahí. Claudito, mira. No me robas el nombre del chimi, pui, nada más te digo. Aprobado por melaza. Melaza. Aprobado por melaza, familia. Esto es la verdadera melaza volcánica. Tiene que probar. ¿Cómo es que se llama el que yo probé? El disfrazado. Papi. El disfrazado es, pero la verdadera bestia. Óyeme. Aprobado por melaza. No vamos a ver mucho más que ellos ya cerraron. Hermano, oficialmente, el chimi de Claudio aprobado por melaza. Papi, eso va para el medio o para la otra esquina porque ahí hay un sello ya pegado. ¿Dónde diga? Ahí mismo. Ah, pues ahí quedó. Ahí está. Ahora sí, oye. Óyeme, los buenos somos más. No le vamos a bajar Nebel y no te olvides que esto es pruébalo con melaza y la dieta la empezamos mañana.